Anoche soñaba a pare, con un po' de amane y meño Y las manos de mi mare, que me amarraba el pañuelo Que me amarraba el pañuelo, y veía mi medalla Como colgaba del cuello, y entre sueños ya escuchaba Un compás tamborilero Y al despertarme en mi cuarto, había arena en el pico He visto a Pino y Romero, y quise ser relojó Para despertar del sueño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!